Porque vamos a darle caña con mis tres legendarios que conseguimos en el mes de junio subir a level 50 Sobre todo, el Mewtwo Oscuro, decía por ahí Visog, que usa el Mewtwo Oscuro Pues venga, vamos a usar el Mewtwo Oscuro, vamos a hacer una ronda entera con este equipo Porque, bueno, subí un combate solo en el canal principal de YouTube Lo gané, estaba guay, pero... Pero hice otro que perdí, que ese no lo visteis, ¿vale? Entonces, no... veremos cómo va el equipo A lo mejor fue suerte, a lo mejor va bien Y el Mewtwo Oscuro, la verdad es que no lo pude usar mucho, lo usé como un escudo O sea, el Mewtwo Oscuro lo usé de escudo, un poquito triste Pero vamos a ver qué tal ahora, empezamos mal Y bien contra un Zacian, mal por mi básico, que voy con el cola dragón Entonces mal, bien porque si tiene volteo con él me da igual Y si tiene cara Antonia ya me va a molestar un poco más Si tiene a bocajarro, bueno Vale, el básico es al arido, al arido creo que es de tres turnos, puede ser Me tiraron a bocajarro Cara Antonia Va a pecar No, me la ha colado Tenía que haber hecho cuatro básicos Lo he visto mal en la tabla Eran cuatro básicos Terremoto que va a escudar Qué pena, tío, que la haya escudado Qué pena que la haya escudado, tío Qué pena que la haya escudado, eh Ah, los dos son de tres, realmente era un básico Me ha colado igual, ¿por qué me la ha colado? Si los dos son de tres Ah, estaba viendo tres, siempre se van a colar si es de tres Siempre se van a colar Vale, le he tirado el puño fuego pero realmente ha sido mala idea Tenía que haber ido al terremoto Aunque él ha usado un escudo, yo también ahora Entonces No me renta tanto Me rentaba más usar ningún escudo Y el uno Eso habría estado mejor Si saco el Mewtwo creo que tiro antes el cargado Pero no sé cuánto Cuánta energía tiene él No ha estado atento Pasa con Mewtwo Vale Le tiramos el cargado Vale, si con cortes de dos turnos O de uno De dos, ¿verdad? Vale, no la has cuidado Bien ¿Qué me saca ahora? Uf, problemas No, lag no, tío Lag no, tío Lag no, por favor Lag no, por favor Vamos ahí con los dos Mewtwo oscuros Vamos a ver si no lo escuda A ver lo que le quitamos de un pola sombra Lo ha escudado ¿Por qué lo escuda? ¿Sabe que tengo un Kyogre detrás? ¿O qué está pasando aquí? Lo sabe Lo sabe, gente Sabe algo Sabe algo el rival, ¿eh? Sabe algo el rival ¿Por qué me has cuidado Por la sombra? Vamos a ver cuánto le quita este Pero estamos bastante Ripe Ostras Ostras Lo que le ha quitado, ¿eh? Para que no se ve Que le quitaba tanto ¡No! Le he quitado un Palkia Qué mala suerte Ah, le he quitado un Palkia Pues no vamos a hacer mucho Contra un Palkia No vamos a poder hacer mucho Contra el Palkia A ver el trueno Lo que le quita Pero me da que no lo suficiente No, no lo suficiente No lo suficiente, gente A no ser que no tenga Segundo cargado este Palkia Pero dudo mucho Que se haya hecho un level 50 Sin segundo cargado Ahí está, comenta Draco Bueno, pues a la F F, amigos F, amigos Complicado, ¿eh? Vamos a volverlo a intentar, va Vamos a volverlo a intentar Ya soy nivel 5 ¿Por qué no cuentan el Goal? ¿Ha subido el nivel 5? Te has descargado este enlace, ¿verdad? A lo mejor tarda un poquito Debería contar Debería sumar Vale, es buen inicio ¿Me hará cambio o no? Deberíamos ir A ver, es buen inicio a medias, ¿eh? Porque el básico que tenemos El básico cada vez me apetece Más quitárselo, tío Eh, ¿qué debería sacarle aquí? El Mewtwo, ¿no? Sí, el Mewtwo supongo yo Que está bien Bueno, voy a sacar el Kyogre Y ganarle a básicos Debí sacarle el Kyogre aquí Después de comerse el terremoto Le podría haber sacado El Kyogre perfectamente Incluso Casi, casi Dejar el Groudon Incluso dejar el Groudon Pero bueno Yo la Master ni la juego Ya, la Master es complicada ¿Me va a sacar el Metagross? No creo, ¿no? ¡Ostras! 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 ¡Vaya encerrada, tú! ¡Vaya encerrada, tú! ¡Uf! ¡Vaya encerrada me acaba de hacer! Va a estar difícil ganar este, ¿eh? ¡Vaya encerrada! Vale, si se come un fundamental Podemos ganar a básicos aquí y todo Bueno, a ver Ganar a básicos Me he venido un poquito arriba Como que ganar a básicos Pero... Pero algo podemos hacer, ¿eh? Vale, voy a sacar el Kyogre Ya tiene el cargado ¡Puf! ¡Chaval! ¡Puf, chaval! ¡Qué rabia da Libeltal, tío! ¡Qué rabia da Libeltal! Me lo va a escudar Lo va a escudar Lo voy a escudar, va Vale, en teoría me lo farmeo Me lo farmeo Sin que me mate el deo con un cargado ¿Por qué no llevas onda certera Mewtwo? Es mejor, no es mejor Depende de las circunstancias Pero no tiene por qué ser mejor Depende de la ocasión Te puede ir bien, sí Pero... No, siempre tiene por qué ser mejor Vale, le tiramos un puño fuego Lo obligamos a gastar un escudo Espero Y si no, le quitaremos bastante vida Que tampoco está mal Ahí está, lo escudo Y nos tira ya el cargado Bien, realmente Bien, realmente Porque casi, casi Nos podía farmear Pero nos va a ganar, ¿eh? Yo creo que nos va a ganar Al Kyogre de un terremoto Aunque si me da tiempo A un surf A lo mejor no, ¿eh? Porque de un puño meteoro No me gana Vamos a ganar esto La Liga Master me sorprende Porque a veces Es que pegas unas hostias A básicos en la Liga Master Que no tiene sentido ninguno Nah, no ganamos Qué pena, tío O sea, me pego casi más Con básicos y con cargado Si se ha vuelto lo que me ha tirado Un puño No sé si lo aguanta Al Kyogre Pero va a ser un terremoto Es un puño Nah, no lo aguanta Uy, 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 uy Qué lástima, tío Es que es difícil ganar Con la Liga Master Con este día Es muy rara La Liga Master, tío Es muy extraña La Liga Master El poder que tienen De básicos De verdad, ¿eh? El poder de los básicos Es abismal Pero creo que el Groudon No nos está yendo nada Bien de vida El Groudon Delete No está acabando De funcionar No me está acabando De convencer Pero vamos a seguir Intentando usar Ese Mewtwo Melmetal Es que ves Todo el rato Me puede venir El Groudon Con el Disparo Lobo Mira, en esta ocasión En esta ocasión En esta precisa ocasión No es así Vaya paliza Me estoy pegando A básicos El problema es que Creo que le va a dar tiempo A tirarme dos cargados De esos que tiene Dos Jirobils Tampoco me debería matar De un Jirobils ¿No? Me lo he farmeado Solo escudando una vez Y casi ni hacía falta Escudar Impresionante Lo que acaba de hacer El Groudon Vale, Groudon No he dicho nada Sobre tu cola dragón Lo retiramos todo ¿Vale? Lo retiramos ¡Se ha rendido! ¡Se ha rendido! Kevin, bienvenido ¡Se ha rendido! ¡Gracias! Un regalito Claro que sí Un regalito Claro que sí Le hemos reventado Con el Groudon No pasa nada El único combate Que ganamos El Mewtwo No ha hecho Nada Literal No ha hecho nada Al Mewtwo En fin No está todopoderoso Mewtwo La verdad No está todopoderoso Mewtwo oscuro Mostrando Su poder Vamos contra alguien Que va de verde Hay que ganarle a este Quédate siendo de verde ¡No, tío! ¿Por qué tengo tan mala suerte? ¿Por qué tengo tan mala suerte, tío? Vale Dentro de lo malo Dentro de lo malo Me ha colado otro básico ¿En serio? El encanto es de tres turnos Le tengo que meter Uno, cuatro y siete Me va a ganar a básicos Me va a ganar a básicos Pero Pero Pero, pero, pero Le vamos a quitar los dos escudos Sí, bueno Algo sano Vale ¿Qué cargados tiene esa cosa? Sí, cabrón Sacar el Groudo No es buena Fíjense Sacar el Kyogre Tampoco es que mole mucho, tío Está complicado ganar esto Me va a ganar a básicos Es que me va a ganar A básicos Muy fuerte esto Muy fuerte Que me vaya a ganar a básicos Vale ¿Qué cargado me habrá tirado? El de Hada, ¿no? Para, para Fuerza Lunar Ganar Es que, tío Jugar a básicos Le gano de un surf o no Es que si tengo que llegar al trueno Pierdo demasiado Me gustaría, en verdad Tirarle un par de básicos Lo que pega, chaval No me tires un cargado, por favor Vale A ver, necesito mi Kyogre Para su Kyogre Pasa que si cambio Él va a cambiar Entonces, bueno Problemas Entonces, problemas No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer Que lleva un equipo de básicos Super mega guarro, tío Pero, ¿qué equipo más cerdo Puedes llevar, tío? ¿Qué equipo más cerdo, tú? ¿Qué equipo más cerdo, gente? ¿Habéis visto la cerdada de team que llega? Y todavía vamos a intentar ganar, eh Y todavía puede, puede Solo puede Que ganemos Si me da tiempo al terremoto, eh Tiene hidrobomba Carantoña y psíquico Carantoña no tenía el forzoronar Vamos Vamos Metad de vida le he quitado un terremoto ¿Verdad? Vamos, Groudon Groudon contra Kyogre Pero mi Groudon es shiny Tu Kyogre no es shiny Tu Kyogre no es shiny Tu Kyogre no es shiny Mi Groudon es shiny El shiny Pero más Se sabe Se sabe Se sabe Tú no sabes, compañero Debiste subirte un shiny A level 50 Debiste subirte el shiny A level 50 Le dijiste mal Mira mi Groudon Todo lo que hace Se ganó Parecía imposible Con el peor lead Del mundo Un Groudon Contra un Kyogre Y se ha Ganado Increíble Por la cerdada De llevar dos hadas Intentando ganar a básico Por guarro, tío Se merecía perder La verdad Se merecía perder Claramente Vale, vamos contra un Zacian Lo bueno es lo del Voltukren Lo malo es que de dos Carantoñas Me manda Para casita, ¿vale? Pero bueno No sé si va a hetear Con el puño fuego Primero farmeando un terremoto Para, para, para Si tiene a bocajarro Nos vendría muy bien Pero no creo Ah, pues sí Ah, pues sí Vale, me imagino Que lo va a cambiar Porque se ha bajado La defensa dos veces Ahora Vamos a ver A quién nos puede cambiar A un Kyogre A un nivel tal A un nivel tal Pues le cambio el Kyogre No tenía que haber tirado Este puño fuego Por cierto Lo he tirado un poquito Por pánico Por poder pensar Un poco tranquilo Pero no era muy necesario Ese puño fuego Vamos a ver con el Kyogre Que le tenemos que ganar A básicos Porque nosotros también Tenemos un equipo Quitando el Mewtwo Tenemos un equipo Bastante de básicos La verdad Tenemos un equipo Bastante potente De básicos Entre el Coladragón Y el Cascada Debí tirarle un básico Por cierto Vamos allá Vale Se escuda el Surf Y aquí Si escudamos dos veces Es que gastar Los dos escudos Ya Pua Súper arriesgado Tío Cuanto me quitaba El pulso Me quitaba mucho Puf La rabia Es que me gane A básicos Tíralo 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 Grande Kyogre Valió la pena No escudar Grande Kyogre Grandísimo Kyogre Vale A ver qué hace el rival Supongo que dejará caer El nivel tal Así que sabremos Su Pokémon Que imagino que será Zafian Para no saber Qué le queda detrás Pues no Sí Zafian Vale Tiene a Bocajarro Y tendrá Volteo Cruel Me voy a sacar el Mewtwo Me guardo el Groudon Por si acaso Me ha colado Un vasiquito Como no Lo va a escudar Y me va a tirar Un honda mental No me ha dado tiempo A tirar nada más Tío Qué pena Quería tirarle algo Tío A ver El lado positivo Es que ahora puedo escudar Y tirarle un Bola Sombra El problema es luego El Zafian Lo peor es que Es un honda mental Esto y se lo voy a escudar Ay Uno Dos Tres Y tiene otro ya What the fuck Vale No pasa nada Hay que tirarle Doble cargado Al Al Zafian Uno Dos Bola Sombra Vale Y tengo ya El honda mental Creo para Al Zafian Mewtwo oscuro Vas a hacer lo que estabas Destinado a hacer en este vídeo Mewtwo oscuro Vas a hacer lo que estabas Destinado a hacer en este vídeo O qué Dime que sí Por favor Dime que lo matas De un honda mental Creo que no Cuánta vida le quedaba Al Zafian Mucha todavía Creo No Grande Mewtwo Grande Mewtwo Lo hizo Lo hizo Lo hizo Mewtwo oscuro Lo hizo Mewtwo oscuro Gente Hizo lo que estaba Destinado a hacer De forma épica En el último combate Se gana La ronda Con el Mewtwo oscuro Level 50 Y nos dan Un bonito Zafian Además Vamos Grande Mewtwo Grande Mewtwo Vamos a ver Si nos llevamos En Zapdos No sé si es bueno O malo Supongo que será malo Pero grande Mewtwo oscuro Y de regalo Un bonito Zapdos A ver si me da buenos XL Que está muy bien De las XL Poco a poco De los legendarios Aunque no los vayas a usar Pero quizás en un futuro Te viene bien Y va a ser bastante balardo Así que oye Buena forma de terminar El videito de Mewtwo Como siempre Dejar un like Si os ha molado el vídeo Suscribiros Que la mayoría Que veis estos vídeos No estáis suscritos Y nos vemos En el próximo vídeo